La nueva indumentaria En M18, en mayores El femenino no está porque está compitiendo En el primer encuentro nacional de rugby femenino En Yung, que las chiquilinas no pudieron estar hoy Pero sí, muy contentos Por la nueva camiseta que ya pudieron ver Está divina, no porque sea nuestra, pero está divina la camiseta nueva Volvimos a los orígenes, como te decía Al naranja rayado, el clásico Y la verdad que a pesar del frío La gente se arrimó Y agradecerles a ustedes que también siempre están Y otra cosa importante de esta indumentaria A tono con lo que es toda la Liga Nacional Con el apoyo también de la Federación Los sponsors nacionales Que apoyan esta indumentaria Sí, sí, fue un contrato que hicimos con la Unión de Rugby Y Antel, que ellos nos proporcionaron Los equipos nuevos Además, más que nada, el apoyo local De las empresas locales y los comercios locales Que apostaron por el Proyecto Cimarrones Cardone Motos, Tamed, Barraca del Sur Ignacio Lui La Panería La Espiga ATP Gym Soa Legibe O sea, se la jugaron con nosotros O sea, apostaron al proyecto A lo que venimos trabajando hace 13 años ya De fomentar el deporte Y más que nada, fomentar el rugby Como generador de buenas personas De valores Eso está bueno Y creo que ellos también captaron el mensaje ¿Cuál es? ¡Gimarrón! 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 Y bueno, con todas las categorías De los chicos Los juveniles Los mayores Bueno, arrimando gente también, ¿no? En torno a ellos Las familias Para que también, bueno Se siga tomando conmoción deportiva Sí, sí Por suerte Las familias se van arrimando cada vez más Incluso la misma gente del pueblo Ya se está identificando con Cimarrones Gracias a ustedes también Que hace mucho tiempo Nos vienen dando el espacio Para fomentar lo que estamos haciendo Y la gente se siente identificada con nosotros Las familias también Tenemos alrededor de 22 chiquilines Ahora entre 5 y 10 años Están entrenando Como podrían ver ustedes hace un rato Los padres también Están con muchas ganas de trabajar Formando comisión de padres también O sea, más que una opción deportiva Es un lugar, digo Que se sientan cómodos Las puertas siempre están abiertas Como para que vengan los chicos Y puedan practicar el deporte Siempre se ve alguna cara nueva Integrándose al equipo Sí, sí, sí Gracias a Dios sí En la mayoría tenemos 5 personas nuevas Que vienen entrenando fuerte Algunos regresos que estuvieron Y por problemas de estudio Laborales no pudieron estar antes Y operadas se volvieron a arrimar Y la verdad que sí, motiva Motiva el trabajo que se viene haciendo Y la respuesta de la gente Y de los compañeros Contame del torneo nacional Bueno, ahora ya están primeros Hoy es un partido amistoso Que se juega Sí, hoy es un partido amistoso Contra Sacramento de Colonia También que se la jugaron Los muchachos y se miraron hasta acá El campeonato sí Estamos primero Por diferencia de puntos Ahora el 3 de julio Tenemos un partido en Minas Contra Caranchos de Minas Son dos partidos más que no quedan Que van a ser la definición del campeonato Que tratamos de llegar a terminar primero ¿Verdad?